El gobierno de El Salvador sigue trabajando para garantizar la democracia en el país y que toda la población pueda acudir a las urnas este domingo 3 de marzo. Los titulares de obras públicas y de transporte detallaron el plan que se pondrá nuevamente en marcha para el traslado de los electores. El transporte va a ser totalmente gratuito. Ya estamos preparados con todos los empresarios del transporte público para comenzar a brindar el servicio a partir de las 3 de la mañana. Vamos a empezar con buses que van a estar saliendo de Sonzonate, buses que van a estar saliendo de San Miguel, que van a estar saliendo de La Unión y que se van a dirigir hacia diferentes partes de nuestro país porque sabemos que hay muchas personas que van a trabajar hacia esos lugares y su lugar de origen era San Salvador. Algunas vías como la Avenida Olímpica estarán cerradas por la colocación de juntas receptoras de votos, similar a los comicios anteriores. El personal del Viceministerio de Transporte estará vigilando que se cumpla la disposición en cuanto al transporte de los votantes. Tiene que estar circulando en los horarios de cualquier día hábil. Es decir, si una de las rutas comienza a trabajar habitualmente desde las 3, 4 de la mañana, van a tener que estarlo haciendo en los mismos horarios el día de mañana. Asimismo, pues esas mismas rutas no es que vayan a dejar de funcionar a las 5 de la tarde cuando cierran los centros de votación, sino que tienen que continuar con sus recorridos en horario habitual, hasta las 7, 8 de la noche, ya cuando las personas hayan podido desalojar las diferentes paradas y las diferentes terminales de autobuses. De esta manera, el gobierno salvadoreño sigue contribuyendo al esfuerzo interinstitucional para que el país lleve a cabo un proceso electoral con tranquilidad. ¡Gracias!